hola qué tal amigos bienvenidos a otro super vídeo para ustedes live stream para los que están aquí en twitch entonces este saludos para todos espero que estén súper bien y este va a ser un platicando con ustedes así excelente porque ya tenía tiempo de no hacer esto estar en comunicación platicando con ustedes a ver qué les pasa que les duele que han visto que me cuenten de chismes y toda la cosa entonces esto lo va a estar tratando de hacer un poco seguido para que tal vez una vez a la semana unas dos veces al mes o quién sabe más o menos para este que nos comuniquemos tú y yo solitos y así vamos a ver leyendo el chat y platicando con usted toda la cosa y luego vamos a ver si tal vez invitamos a alguien más a la llamada aquí llamamos a alguien para para conversar saludos para para el escrio que anda por ahí saludos el escrio que bueno que andas por acá bienvenido en el primo también qué pedofán tú hace un rato te acuerdas de tu serie de pokemon sigo desde la isla del cielo con el capón el richie please oh sí sí me acuerdo cómo no me acordar de ti y claro este de veras que a todo tiempo de no jugar pokemon tengo ganas me gusta he estado jugando pokemon en mi celular en mi celular que por cierto le voy a enseñar para que no digan a este maná está inventando pero si juego juego pokemon de mi celular que te lo puede enseñar a ver vamos a bajarle la música porque si no lo hago ya saben cómo es el youtube ok ahí está chingón se mira ahí está juego pokemon de mi celular excelente papá salir de ahí ya está súper excelente esa aplicación es pagada la aplicación pero no importa que comprarla y por eso nosotros no nosotros no compramos nada pirata nosotros no hacemos eso verdad nadie es eso todo es todo es pagado ajá a ver este a seguir leyendo el super chat pero claro que estaréis o muy bien el primo al rato vamos a seguir después de este live stream o sea después de esté platicando vamos a hacer en el league of legends la acción de league of legends jugar un rato porque ese juego es el mejor del mundo y ya pídese la santa claus o si eso estaría excelente pídese la santa claus si o sea ese es gar me acaba de dar una super idea me acaba de dar una super idea sí 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 para un vídeo para un blog navideño o sea le voy a contar de qué se trata que hay un lugar un centro comercial o sea unas tiendas unas tiendas un edificio y muchas tiendas y todo eso que este hay un 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 espacio hay un árbol navideño y hay un como escritorio y hay unas hojitas de papel y sobres entonces tú puedes llegar y con tu escribes que es tu carta supuestamente para navidad de de para santa claus porque santa claus existe todos sabemos eso verdad entonces este agarras escribe la la carta para qué es lo que quieres para pedirle a santa claus luego la metes a un buzón que está ahí y te vas y bueno seguramente te llega para navidad entonces vamos a hacer eso para un blog navideño voy a ir a uno de esos lugares y hacer pues llenar ahí la castica a ver qué más dicen fadón que onda el primo jajaja ese primo lo que escribió bueno ya salió ahí en el en el chat si si se puede escribo haz la prueba haz la prueba vas a ver que si se puede youtube es gay dice jajaja y si es que es que yo no sé por qué imagínense que youtube estuviera toda la libertad de de poder uno subir la música que uno quiera aparte desde ahí empezamos de que montajes de en vídeos así diciendo montajes este y todo blogs todo con música que uno escucha diariamente quedaría mejor están de acuerdo conmigo este aparte de eso aparte del copyright que que quieres jugar un videojuego no le puedes poner los cinemáticos y la música original y todo porque tiene copyright entonces este pues esos de ahí estamos mal los que tienen chance de poder subir de este tipo de copyright sin que les den un extraigo sin que se las pagan de todos como dicen entonces a son los que tienen partner pero ya el nivel más alto verdad entonces este ellos pueden subir lo que quieran casi porque le dan permiso a las compañías pero bueno uno con o no está tan alto entonces tiene que limitarse para para que no den extraño no quiten el canal y toda la cosa y a ver qué más dice el de arriba tiene razón dice escribió y él mismo escribió el comentario de arriba no compramos nada pirata solo lo descargamos gratis dice es garajaja y si en taringan ya me han contado a yo nunca descargado nada de dice típicos emuladores de pokemon claro pokemon omega ruby y alfa ok están buenísimos yo este lo juego el pokemon que tengo no juego solamente por ejemplo cuando estoy esperando que voy a algún lugar y estoy esperando a que me atiendan o algo así entonces pueda jugar si voy en el camino este digamos que tengo que agarrar el autobús o tocar agarrar lo que sería el metro en otros países entonces también me pongan jugar y se pasa el tiempo fácil rápido este pero no ven muy lejos apenas hay como nivel 15 con con dos pokemon en los demás están entre 12 nivel 10 y así no 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 llevo mucho jugando hola cuando acabo de llegar ya temería una muñeca me enviarás una muñeca hoy excelente pero que se mire así asiática chinita bonita por cierto vieron a chavas del blog de league of legends el del del evento también hablando de ese evento si quieren me pueden preguntar lo que quieran de sobre ese evento este pero vi no había muchas chavas haciendo cosplay estaba estaba la de esta la de caitlin la de policía bueno no sé cuál es el nombre exacto de ese de esa skin pero este si que tiene su faldita azul y así su gorrito de policía esa era la mejor que vi esa fue la mejor porque estaba así una faldita súper cortita que tenía y este yo creo que si daban pasos para subir una escalera entonces se le miraba todo pero este lo malo es de que se puso su moño en la chava la primera vez que la vi iba para donde estaba donde hice el pasillo donde donde fui a donde estaba venden la comida y todo en ese pasillo iba pero a mil por hora iban dos chavos atrás de ella entonces le iban como cuidando verdad porque o sea por si alguien se quería sobre sobrepasar propasar como se diga este entonces y yo dije o cuando la vi dije o la podría detener para tomar una foto pero no iba a mil por hora ya no se pudo entonces este a y luego la segunda vez que la vi la vi en la parte de abajo donde están los donde están todos los los videojuegos es todo estaban la gente jugando y vieron los los autos este ahí andaba también otra vez los dos chavos atrás pero lo malo es de que vi que se le acercó un chavo y le dijo me puedo tomar una foto contigo y la chava le dijo no y se acercó otro chavo le dijo me puedo tomar una foto contigo dijo no entonces y de ahí llegó llegaron cuatro chavos y este tal vez en grupito como para darse valor ya saben que hay unos chavos que que les cuesta hablarles a otras chavas entonces se acercaron y uno de esos chavos del grupito le dijo me puedo tomar una foto contigo y la chava le dijo no y entonces los demás chavos le empezaron a hacer bulla así dijeron uuuh te dijo que no entonces este a que que vergüenza va entonces ya después de que vi que a varios le dijo que no pues yo tampoco le digo nada o sea eh no ya no le pedí foto nomás la vi y no la pude grabar es lo peor de todo porque este se me fue la onda se la perdieron ustedes tal vez por ahí esté en el hashtag que que estaba usando en cheque en mi instagram ahí en el hashtag y m creo que es el hashtag o y m san jose entonces ahí pueden checar tal vez alguien le logró tomar foto pero si estaba ella estaba mis fortune también me tomé foto con ella estaba también la jinx este me quedó duda si en realidad era mujer o era hombre pero no sé pero de que tenía boobies tenía boobies ustedes se las vieron vamos a ver a seguir leyendo el chat pero estuvo súper excelente esos son los únicos cosplay el de timo el grandote ese que estaba también estaba también la que que parece como caperucita roja no sé cómo se llama también estaba pero la chava era tenía como unos 11 o 12 años entonces no me tomé fotos con ella ni la grabé ni nada porque este por muy muy pequeña y también había otra chava de la que tiene bastantes colas cómo se llama este esa esa también estaba pero era una niña también entonces por eso no no se puede vamos a ver te tiras alguna chava por allá este no jaja no pero es la 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 caitlin la la policía si daban ganas eh phantom en insane gracias por darle a seguir al canal excelente bienvenido de veras que eso vamos a hacer después este hacer una forma de darle la bienvenida cada vez que alguien alguien se le dé seguir al canal hacerle como no sé o como una bienvenida sería todo escribirle buh así como como fantasmas entonces sería una forma de hacer algo diferente pero bueno eso ya yo creo que lo organizamos mejor después o sea ya ya les enseño bien cómo va la cosa hola cuando buenas noches el ex fara un faraón y cómo estás faraón y bienvenido cómo estás excelente no olviden de darle a seguir al canal excelente jorge 4 6 3 bienvenido al canal excelente debería tener sonido eso ese debería de tener sonido cuando alguien le da a seguir no sé por qué no o no 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 lo tiene ya me acordé sólo cuando alguien da una donación entonces si tiene sonido este se me se me olvidó ponerle sonido cuando alguien le da a seguir pero bueno este que más dicen en el super chat que bueno que andan por aquí chavos bienvenidos a todos no olviden de de compartir el stream compartir el link en su facebook en su twitter para que vengan y salgan ahí en el chat y en la pantalla también van a salir en youtube phantom me puedo tomar una foto contigo no 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 es cierto sí claro que que si nos llegamos a ver en algún evento con mucho gusto yo nunca les voy a decir que no y rápido le dice jorge no sería sería excelente que hubiera como un este alguna figurita algún dibujito que se pudiera poner ahí en el chat que fuera como la forma de un fantasma o algo así o una persona hacía como asustada eso también sería como que acaba de ver un fantasma o sea como para darle la bienvenida cuando alguien se le da a seguir al canal deja de poner los los mickeys blogs dice hola phantom que onda pablo pablo como sal bienvenido pablo excelente que andas acá vamos a ver que más por qué patrón hola phantom hola pablo o es el primo si sabe la la eiri eiri ajá esa era la de las colas pero la chava no tenía muchas colas sólo tenía una pero si estaba bien hecho estaba muy bien hecho yo creo que la mejorcito las que iban más destapadas eran la jinx y era o el jinx no sé y este también la de caitlin la policía pero también estaba caitlin la del el así regular el skin regular digamos pero era un chavo o sea ese y no sé si ya la subí la foto al instagram pero es un chavo bien raro o sea chavo de pelo largo ese sí sí se notaba que era chavo o sea no 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 parecía así como gator y pero sí pero sí estaba raro cuando se hiciste el vídeo de los albures no no lo he hecho no podido este pero lo voy a hacer lo voy a hacer gracias por recordarme phantom buenas las tenga sigo esperando mi blog de kiwis jajaja ya no estamos en temporada de kiwis pero este yo creo que no venden quien sabe pero vamos a ver si para la próxima vez que vaya al supermercado comprar la comida y todo entonces si hay kiwis va a comprar kiwis y te hago te hago tu blog así va a comprar dos kiwis pero así grandotes y peludos para que los gustes jajaja cuanto a que ese ya am dice había un santa en liverpool y me dijo que quería que que quería y le dije que estará a tu lado terminé hablándole de ti como a todos como siempre dice a jorge ese anda de poeta jajaja que gai dice jajaja que aquí ando jugando un rato y escuchando tu stream excelente el super pablo hoy por cierto este me dieron me dieron este esto esta cabeza me dieron una cabeza ya esta me la dieron ahí en el evento este de league of legends esta bien rara no se si tiene que ver con algún juego o que pero no se que se refiera pero ese es de como de hule apenas si se puede se puede apretar pero si alguien sabe de que juego de que es que me cuente y aquí anda agapito hola niños negro y otra de cabeza ya llegó el choker no esa cabeza te la voy a dar a ti choker oye aquí están los chocolates ya quedan quedan casi la mitad quedan 10 cuantos quedan 1,2,3,4,5,6,7,8,9 en serio? si quedan 9 quedan 9 chocolates chavos ahí están chupenselos chupenselos que le que el anuncio de xbox juan que no se que ok hola buenas noches perú presente llegó perú emiliano como estas emiliano bienvenido ya saben chavos si son nuevos denle en seguir al canal aparte que si es la primera vez que le dan seguir van a salir en la pantalla y este y bueno así no se pierde ningún streaming así twitch les manda un correo y les avisa este que estoy en stream para que ustedes se puedan dejar caer acá y así excelente o si no pues estás en twitch y entonces vas a tu tu listado de donde estás siguiendo a quienes sigues de twitch y ahí te aparezco yo que estoy haciendo el live stream así súper excelente y a ver que más que van a hacer para navidad chavos que planes tienen para navidad a mi por lo regular lo que he hecho para navidad es de que pues me la paso en la casa viendo películas comiendo de todo y así pero este este año no sé como que me dan ganas de hacer algo diferente no ir a algún salir o algo pasar las 12 de la noche la navidad así afuera o no sé vamos a ver que pasa pero lógicamente eso lo que haga para navidad lo voy a bloguear porque bueno el blog navideño se termina hasta el 25 entonces este eso lo voy a bloguear y ahí van a ver ustedes qué pasa jaja ese manuel jajaja yo quiero el de jack danuel jaja quien es el de jack ese choker si el choker no toma no toma las cosas en serio alguien me había escrito en uno de los en uno de los videos del blog navideño de que quería este chuparme los dedos dije que onda con eso quería chuparme los dedos con chocolate yo voy a hacer fiesta con drogas y alcohol dices que jajaja dame una botella de aceite de oliva dice jaja y ese para que quieres el aceite de oliva tu jorge chupense los jajaja 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 yo quedare en casa con mis padres viendo streams tal vez dice edgar bueno esa es una una buena forma de pasar tu navidad la pasas en tu casa con tu familia este estaria super excelente vamos a ver que mas dicen el richie blitz dice me junto en casa de mis abuelos pero este año veré películas de marvel con mis primos con tus primas oh y que edad tienen tus primas jajaja ya digo o sea porque los demás quieren saber yo no los demás quieren saber que edad tienen tus primas este jajaja voy a comer pollo dice el al capón vas a comer pollo yo hace poco comí pollo comí el KFC estuvo rico en que blog fue a ver hay un blog no lo grabé esa parte cuando fuimos a comprar el pollo pero creo que fue en el blog pasado si 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 cuando regresé de cuando si cuando regresé de del evento de league of legends ven que hay una parte donde donde vamos así en en la noche en el en el auto pasando eso pasamos al KFC a comprar pollo pero esa parte ya no la grabé y ya y de ahí pues lo viene lo de chocolate pero estuvo excelente eso phantom no te olvides de no te olvides la de medicina extract ok ya casi lo leo jajaja esa te la si sabes de esa medicina es porque tú la has consumido verdad sucio cuando le vamos a dar plantas versus zombies ah por cierto este si se bajaron plantas versus zombies en esta semana le vamos a dar yo creo que posiblemente le podríamos dar le podríamos dar el jueves jueves en la noche le podríamos dar un plantas versus zombies hoy hoy fue ya y mañana pescado con patatas ok que raro lo que escribiste tu primo yo comeré y que hice mero pavo ok no sé que escribiste pero lo que entendí fue pavo ok entonces vas a comer pavo eh te da ramo blanco casi leí mal una letra si no casi caigo jajaja jajaja ese típico que se sabe en albures lo voy a apuntar eh bueno queda queda grabado ahí entonces para cuando yo hago cuando yo haga este el algo así de albures pues lo voy a tomar en cuenta eh a la prima se le rima y se le escribo jajaja por qué lo dices acaso lo has hecho jajaja qué mala onda que que los de lion los de lion gaming no pasaron a la siguiente ronda si me hubiera gustado verlos para el para el domingo para la final Pero, este, según escuché, cuando yo estaba ya viendo la final, estaba yo hasta adelante, o sea, estaba el área VIP, que es donde estaban las sillas, que exactamente enfrente donde estaban los equipos así jugando, ¿verdad? O sea, y después, al terminar las sillas, estaba yo, exactamente ahí a un ladito, ahí estaba, lo único que estaba, pues, todo el tiempo pasé parado, porque ya para ver los partidos de la final, porque, este, pues, era el área donde vas y a probar los juegos y todo, pero dije yo, pues, a comparación de estar sentado hasta ahí atrás y verlo, mejor me acerco que esté parado, y ya, ahí estuvo excelente, pero en lo que estaba yo viendo ahí la final, este, parece que, uno de los de Lions, según escuché, estaba firmando autógrafos, en una parte donde, les enseño donde, en el video, donde está un trofeo así grandote, al lado de ese trofeo había una mesa para que los jugadores llegaban y, este, a firmar autógrafo, entonces, ahí fue donde llegué y me dieron esto, me dieron esta cosa a la cabeza roja, este, pero no, no le pedí autógrafo ni nada al que lo estaba dando, porque no sabía ni quién era, entonces, dije yo, así como que no tiene chiste, y, y, y nomás, eh, me dijo, ay, que es, me acerqué ahí, estaba haciendo línea y le dije, ay, qué bonito es a tu cabeza, qué tengo que hacer para que me la den, le dije, y ya, nada, nomás, ya hiciste línea, toma, ay, va, órale, dije, buena onda, y venía así, envuelta en un plástico, así, transparente, o sea, como una bolsita transparente, pero ya se la quité, no hice unboxing ni nada, existe el no, no existe ese acá, tu Emiliano, ¿lo quieres? jajaja y para qué es el aceite de oliva, me tiene con duda ese Jorge porque yo sé que es para cocinar, o cuando estás, cuando estás, este, estreñido, me parece te tomas una cucharada de aceite de oliva y, este, y eso ya te destapa, entonces, este dicen, ¿verdad? no sé, hagan la prueba y luego me cuentan este, vamos a ver, dice Manuel mi casa mi casa es un techo común y corriente, sí jajaja ¿qué dijiste? ¿y tu casa? ¿tiene techo blanco? jajaja faton se pasaron de lanza con el güero en tu video super sexy cosplay le dolió a tu sí, hombre, y es que bueno ahí en el güero, o sea está sentado, ¿verdad? creo que es la parte que dices tú está sentado el güero y entonces luego se sientan en él y el pobre ahí le dolían las piernas eso pero aparte hubieran otras cosas más hardcore que, por ejemplo le hicieron bolita al güero y, este, esa parte no la voy a subir porque no se puede pero, sí, le hicieron ya, o sea, hay bastantes cosas que, bastantes juegos así bien rudos bien bien raros pero varios clips varias partes de videos que no puedo subirlos porque está muy privado eso entonces no se puede este por o sea si yo lo subo ganaría un montón de vistas yo sé que hay gente que le encantaría ver eso pero eh me echaría como un poco de enemistad contra las personas que salen en los videos entonces prefiero no hacerlo entonces que es privado hay muchas cosas que grabamos todos entre Duxa y el Coto y bueno, el Coto le vale se sube lo que sea pero, este el hay muchas cosas que grabamos todos que no las vamos a subir porque porque no se puede pero, sí este estuvo súper divertido que son divertidos son súper divertidos yo me la pasé súper bien me río cuando están juntos youtubers varios youtubers están juntos en un live stream jugando o platicando lo que sea me río bastante pero, esa vez en el cuarto del alcapón no, hombre me reí como ya ya me estaba orinando ahí yo sentado hombre estábamos risa y risa ¿alguien quiere esta cabeza roja? ¿alguien la quiere? ¿quién quiere que le dé la cabeza? hoy, por cierto este hace tiempo se había dicho yo de que iba a regalar este un otro el gemelo del agapito el gemelo del agapito este hoy lo agarré al revés parece pito así de verdad si, si parece pito parece un pito de Hulk entonces este el gemelo el nuevo está voy a regalar ese un llavero que dice San Francisco dos juegos y no sé que otras cosas dije que iba a regalar ahí los tengo eso se los voy a regalar a una persona ya sé quién es pero o sea que siempre que ha subido videos le ha dado like o sea inmediatamente que sube el video le da like o sea ni lo mira y yo creo que ni o sea lo primero que hace es dale like y después verlo entonces una esa persona me sigue en twitter y este a él se lo voy a regalar le voy a regalar eso entonces vamos a ver no sé si me sigue en facebook también pero o sea lo reconozco por el por el twitter y así o sea siempre está compartiendo los videos de de youtube entonces por eso por el apoyo que yo dije el que más apoye ese le iba a regalar le iba a regalar el regalo como que están están buscando están buscando albures en google verdad están fuertes con los albures en el chat se pasa y el loot crate uy el loot crate no lo he subido hombre el loot crate está está muy bueno estuvo muy bueno el loot crate lo voy a subir en esta semana espero a ver si no se me pasa pero si este en esta semana tenemos pendiente de subir el loot crate subimos este el otro episodio de la mansión de herobrine o el regreso de herobrine que ya está también ya está listo ya solo de subirlo lo voy a subir en esta semana a ver si me da chance lo subo mañana no creo que me dé tiempo pero pasó mañana el video es prácticamente un recuerdo personal si así así como dice edgar o sea es un recuerdo personal porque o sea de repente me dan ganas a mi de verlo otra vez y este pues ahí lo miro y me río yo solito como loco pero pero si este o de repente se lo quiero enseñar a alguien más personalmente pues también que yo sé que que no lo va a comentar en otro lugar pero si si está está muy bien tengo bastantes videos hay cositas el agapito yo lo quiero dice el Richie jaja lástima que no tengo tiempo de ver tus videos en la universidad consume mi tiempo si no o sea se entiende también porque ustedes bastantes tienen este que ir a la universidad tienen que ir a la secundaria van a la escuela van a trabajar o no tienen tiempo porque se la pasan todo el día durmiendo entonces pues se entiende pero los que igual los que puedan o sea también pueden no tienen que ver los videos también exactamente cuando los acabo de subir sino que de repente se acuerdan o tuiteo algo y este o dicen oh phantom voy a ver su video entonces pueden ustedes ir al canal y revisar los videos que no hayan visto y así hay unos videos que los subo así como que algunos cortos algunos si tardan casi media hora pero pero igual o sea también los que son largos los videos los pueden ver por parte digamos miran ahorita unos 5 minutos o 10 minutos y después regresan a las no sé o mañana y miran la otra parte y así no se lo pierden phantom aclárale a todos que tú estás en Estados Unidos pero legal porque todos preguntan si estás decolado es molesto ver esa pregunta cada rato si este si estoy aquí en los Estados Unidos me viene este legal y estoy aquí legal y así o sea por eso es de que tengo así la libertad de andar viajando y todo sin problemas porque este pues es legal entonces si por eso me gustaría ya para el próximo año ir para México y Guatemala también este año quería ir pero luego se me atravesaron otras cosas y otros gastos y ya no porque también para ir de viaje a otro país necesitas mucha plata porque bueno el boleto de avión es caro vamos a ver que matice ya Phantom diles que soy yo jajaja quiere que le diga lo del premio este no creo que el que el que se ganó el premio me siga en Twitch creo que no pero o sea yo dije el que apoye en YouTube o sea después voy a hacer otro premio al entregar este voy a hacer otro premio para regalárselos o sea el otro año y este vamos a ver que tal la polla y así hoy por cierto las playeras playeras para los que quieran playeras de zona fantasma van a estar disponibles a partir de este febrero a partir de febrero van a haber solo dos diseños al principio no tres diseños van a haber al principio va a haber uno de Minecraft va a haber uno un dragón y el otro va a ser un fantasma o sea esos tres diseños ya ya están listos y este en enero se las muestro las playeras especifico en enero ya les voy a tener una apuesta si las voy a tener las acá para que ustedes miren se las modelo y todo no se ni cuánto llevamos de estría a ver empecé a las seis ok vamos a hacerlo aproximadamente de una hora más o menos tenemos que ir al kindergarten jajaja que vas al kindergarten tú Edgar yo no tengo tiempo porque mi novia Manuela me pega dice Manuel te pega la Manuela la Manuela tiene pelitos es velluda yo si los veo tarde pero los veo dice White excelente si el White también dejó dejó comentario estuvo excelente los que hacen algunos de que me siguen aquí en Twitch y me siguen en YouTube pero tienen otro nombre en YouTube entonces que cuando dejen un comentario digan oh soy tal persona de Twitch entonces así ya lo reconozco yo más fácil porque como aquí tengo más contacto con ustedes entonces igual los de y hay algunos que tienen el mismo nombre aquí en en YouTube entonces pues no es es fácil reconocerlos el fato te acuerdas de mí he vuelto dice Franco Villa claro Franco Villa como no me voy a acordar de ti como estás saludos bienvenido como te ha ido dice a mí me ha ido excelente excelente o sea hace poco fui a un evento de League of Legends que estuvo excelente fue la primera vez que iba a un evento así de League of Legends porque solo había ido los de Call of Duty que por cierto voy a ir al campeonato mundial de Call of Duty que va a ser esta vez con Advanced Warfare voy a ir el año que viene que va a ser aproximadamente en junio o julio entonces vamos a ir ya quedamos con Ganke se recuerdan que Ganke fue conmigo el de la barba entonces él y seguramente va a ir también Napoleón que me acompañó la última vez también a Disney que nos la pasamos super bien excelente saludos a Napoleón por si mira el video y excelente y quien quiera ir de una vez les digo desde ahorita alguien que viva así cerca eso es en Anaheim o sea cerca de Los Ángeles si quieren háganse su ahorrito si viven aquí en Estados Unidos cerca de California o en California y quieren ir a ese evento entonces pues se compra su boleto y todo y nos vemos allá y andamos juntos y toda la cosa vamos a comer juntos y si nos da chance vamos a Disney en alguna parte acabo que tengo pases anuales para eso para entrar todo el año entonces cualquier momento nos metemos ahí este y bueno nos quedamos en un hotel ya han visto en que hotel me quedo en Anaheim está super barato y está bien cómodo y así entonces se hacen su ahorrito ese sería el próximo viaje sería para junio posiblemente hay otro viaje antes pero todavía no estoy seguro luego les cuento ¿cuándo irás a visitar New York? pues no sé estaría yo creo que lo más excelente de visitar New York sería para un año nuevo para un año nuevo porque cuando hacen que he visto en la televisión que hay una esfera y que no sé si que sube o que baja o no sé pero cuando ya dan las 12 eso estaría excelente verlo estar ahí en la donde hacen eso y que he visto que llega muchísima gente pero no sé para este año no creo que pueda porque es demasiado gasto y ahorita estoy súper gastado y no pero para el otro año me gustaría ir para para año nuevo por si no te acordabas de mí me llamaba en YouTube Zombie Codec pero me cambié el nombre no si te recuerdo con los dos con los dos yo me acuerdo perfectamente a ver que más dicen Phantom cuando vienes para Richmond quiero verte y abusar de que onda con eso te voy a romper el pantalón vives en Richmond yo tengo tiempo de no ir a Richmond pero este no está lejos eh he ido a Richmond donde está el Hilltop Mall si sabes donde es obviamente si vives ahí sabes donde es entonces este he ido ahí me encanta ir ahí a ese lugar ya tengo mucho tiempo de no ir pero este si algún día voy a comprar cosas a Walmart voy voy para allá está súper excelente cuando vienes a Dubai aquí ya estamos esperando no creo que vaya por allá Times Square se ve genial para el año nuevo si hombre es que si es que se ve súper bien ahí yo lo miraba así en el canal de Univision lo miraba para cuando hacen ese evento del fin de año cuando vayas a Guatemala venga a Costa Rica queda cerca ajá cerquito está al lado son vecinos y como no pero si este no Costa Rica está está bonito Costa Rica tiene buenas playas por lo que estaba viendo he visto videos de las playas y está wow está excelente y las chavas están bien están bastante bien Times Square ok cuando lo de lo de la serie de la del cielo la de Minecraft con Al Capón pues estábamos platicando de eso esta vez que nos vimos con Al Capón y este pues no les puedo decir que no vamos a hacer esa serie pero tampoco se los puedo confirmar ahorita este nomás los dejo así pero de que no digo que no va a seguir esa serie pero no les puedo confirmar nada así que después habrán más detalles sobre eso después habrán más detalles de otras series también con otros youtuberos pero no les puedo confirmar nada ahorita todavía no porque ya saben que luego cuando uno cuenta las cosas se sala dice entonces pues no que headsets me recomiendas inalámbricos para el PS4 pues headsets inalámbricos los Astro me parece los los Turrell Beach es muy buena marca te la puedo recomendar porque me han salido muy buenos compraba Triton antes antes de comprar los headsets de los Turrell Beach compraba los Triton pero no se descompone muy rápido es buena calidad el sonido y todo el micrófono pero se descompone muy rápido entonces no 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 te recomiendo esos entonces estaría entre los Astro que serían buenísimos son son caros valen como 500 dólares creo pero pero si este y los Turrell Beach también que tienen una gran variedad entonces pues ahí tienes para recoger y si y si no sabes que escoger yo te digo cuando sigues jugando en Play 3 no franco ya no he jugado mucho en Play 3 lo único que que juego en Play 3 es el de GTA 5 solamente cuando tengo que grabar algún reto algo que grabo algún reto algún video de GTA 5 pero de lo contrario no he jugado en Play 3 la mayoría lo estoy jugando solo en el Play 4 y si es que por ejemplo voy a jugar Plantas vs Zombies de pronto en Livestream que me lo descargué el juego gratis cuando vas a Japón o ya no irás oh lo de Japón jaja lo de Japón enero 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 verán veránme en Japón en Japón y ahí con las japanicitas y comiendo comida y comiendo dulces y chocolates y lo que sea que coman los japonesitos pero si este es en enero en enero en enero lo van a ver a finales de enero más o menos Fanto sigue jugando ok eso ya cuídense fantasmitas Fanto me retiro me me muelo del sueño órale white gracias por haber venido excelente tenerte por acá y que descanses pásatela super bien y nos vemos hasta mañana porque no corto el pelo porque así me gusta es como que le preguntaras a alguien que tiene pelo corto porque no te dejas crecer el pelo porque le gusta tenerlo corto así o sea es cosa de gustos o sea la ropa que uno usa el estilo de peinarse el estilo de de caminar o todo es porque porque le gusta la persona así yo quiero chicken wings dice el Franco Villa uy vas a hacer que me dé hambre y no he cenado ahorita que termine el live stream voy a cenar por cierto este vamos a jugar League of Legends en el live stream después de este pero este primero después de este live stream voy a cenar y después voy a a jugar League of Legends un rato aquí mismo en Twitch porque van a decir aquí mismo pero los que estén viendo el video después mañana van a decir aquí en Youtube entonces no en Twitch por cierto no se olviden de seguirme en mis redes sociales los que están viendo Youtube ahí están todos los links abajo en la descripción los que están acá ahí están abajo de la pantalla ahí pueden ver ahí dice Facebook Twitter y toda la cosa mi Instagram y también están viendo en la pantalla también cuál es mi Twitter cuál es mi Facebook Instagram y el Twitch y el Youtube si Manuel es que no había dormido bien y luego este a veces los vecinos no dejan dormir entonces pues ni modo y le toca levantar temprano entonces no se puede a ver dice Phantom has oído hablar de la página no no sabía de esa página tú Franco lo que lo que tengo de de páginas de puntos digamos sería del GameStop de la tienda que como se llama cada vez que yo compro algo cada vez que compro un juego que lo que sea me dan puntos porque tengo una tarjeta de ahí entonces esos puntos después los puedo cambiar por juegos o por cosas lo que sea y este ya tengo bastantes puntos creo que ya me alcanza para un juego nuevo pero tengo que checar no sé hasta después hasta el otro año voy a voy a cambiarlos por algo y luego les cuento de qué de qué fue lo que cambié buena noche ya llegué llegó Maracallero bueno chavos dejamos el stream hasta acá no es cierto no es cierto todavía no no sí ya cinco minutos qué pasó Maracallero cómo te lo has pasado hoy qué te cuentas qué te cuentas chiquito chicken wings yo he pedido así chicken wings las alitas este con pizza o sea compras una pizza o dos pizzas depende del hambre y este y unas tus alitas te las traen aquí a la casa a tu casa un refresco unos palitos de queso uy ya les va a dar hambre ahorita cámbialo para un por un regalo para Maracallero dice jajaja típico Maracallero regálame un skin mejor regálame el skin de Miss Fortune la Arcadia como se llame esa está está bueno si alguien me lo quiere regalar no me enojo saben que estaría excelente que en los live stream de Twitch te dijera cuánto tiempo va de live stream eso estaría súper excelente tres años después con el suspense jajaja cuando te acuerdas de ese stream en el que estabas tú Koto Duxa Tuntun y Kim jugando Black Ops 2 juntos fue hace como dos años si si me acuerdo si me acuerdo si este creo que es la única vez que he jugado con Kim ya cuando tenga Xbox ya jugaría más seguido con ellos porque Kim solo tiene Xbox este y que más el Biner solo juega en Xbox el alfalto también y así el Duxa es el único que juega en Playstation 4 más que en Xbox Chicken con un egg roll y salsa de pato pero estoy a dieta perdí 20 libras hoy hablando de dietas estás hablando de dietas Franco dijiste algo bien importante este yo hace poco fui a digamos a mi celular fui a pesarme y todo y entonces subí de peso entonces dije yo no ya ya no va a subir más entonces este desde la próxima semana más o menos empiezo así una dieta no entre dos semanas entre dos semanas empiezo una dieta este para bajar de peso entonces la idea es bajar aproximadamente 40 libras y a ver espero que si o sea eso combinado con una comida buena saludable y con gimnasio y este y así entonces yo creo que así se puede pero pero sí que bueno que está bajando de peso ahorita también se pone difícil en diciembre porque en diciembre viene que los tamales que que viene toda la comida así rica pero no es muy saludable mucha grasa y todo eso pero aunque sea un poquito lo vamos a probar nomás tantito para quitar el antojo cuanto me voy pero a jalarme la dice oh dice que cuanto me voy pero a jalar el cuello alcanzo cuídense órale que todo salga bien Manuel jaja típico ya no voy ya no voy a subir más de peso y que y que como dedos de queso dice jaja jaja excelente y bueno chavos vamos a llegar aquí hasta aquí dejamos el stream y el super video también para los que estén viendo en youtube gracias por haberme acompañado a platicar un poquito con ustedes y así saber como están y toda la cosa esto lo vamos a hacer un poco más seguido y ya entonces este gracias a todos por el apoyo en los videos en los live streams y en todas partes se les aprecia todo salud para todos y ya saben en en youtube dejen su like y aquí este gracias aquí en el live stream gracias por darle like a este video y me puedes seguir en las redes sociales facebook dándole like a la página también en twitter siguiéndome y viendo mis fotos en instagram y siguiendo mis live streams por twitch es gratis suscribirte a este canal y no te pierdas video blog en anaheim con alcapón fenelobo y chicas sexys también día uno blog navideño y por último el güero ver güero con héctor haciendo unas cositas sucias gracias